¡Aquí yo te amo el panteo! ¡Aquí yo te amo! ¡Hay un millón de amor que tengo para de mí! Sé que esperas al príncipe de la novela Quiero estar con su amante en Venezuela Sé que no tengo riqueza ni buena escuela Pero lo que te ofrezco no lo tiene cualquiera ¡Ay, ay, ay! ¡Hay un millón de amor! ¡Aquí yo te amo! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay, ay!